La orden era no se la toca porque es de Máximo, y con la otra, ¿cómo se llama la de Quilmes? Mayra Mendoza. No se la toca porque es de Máximo. ¿Serán amigas íntimas? No sé. Pero no se la toca porque son de... Está separada Mayra Mendoza. Bueno, no, pero... Igual es re delicado lo que estás diciendo. ¿Pero por qué? Es re delicado porque puede entrar en un terreno tan personal, ser ofensivo, ser difamatorio. No sé quién lo dijo. ¿Y por qué no ejerces el periodismo e investigás? Porque no es mi tema. La verdad estoy con las escuelas de los chicos que no tienen gas. ¿Sabés por qué me joden los cruces con vos? Porque no sos buena compañera. De pronto cuando uno está ejerciendo el periodismo, te cagás toda y empezás a recoger el hilo. Te lo digo públicamente. No es la primera vez, Cristina. Te quiero mucho. Yo no me meto con quien se acuesta la gente. No, no. Disculpame, no me meto con quien se acuesta la gente. Yo no dejé acostarse. Pregunté si eran amigas íntimas con chavadas de alguno, puestas con el dedo como pasa en este ambiente. Bueno, para vos, vos querés ejercer el periodismo con eso, yo no. Bueno, entonces no hagamos más pases. ¿Sabés por qué? Como vos quieras. Porque siempre me dejás pagando. Con lo del medo saliste a decir... No, nunca dije narcotraficante. Dejé la banda de narcotraficante. Me parece que te estabas... Mirá, el otro día con otro tema también... Soy súper respetuosa con vos, David. Bueno, entonces no hagamos más pases. Porque yo, la verdad... Mirá, yo creo que podemos estar de acuerdo en algunas cosas, en otras no. No, Cristina, no estamos de acuerdo en nada. A mí tu estilo no me gusta y a vos no te gusta el mío. No hagamos más pases. Yo nunca dije eso. Bueno, mi amor, te quiero igual, ¿eh? Quiero a tu novio, podemos bailar en las fiestas, todo perfecto. Pero no tengo ganas de hacer más pases con vos. No, nada, tal. Tal, despedíte y me tengo que empezar con vos. Bueno. Auspicio, este pase, colchones.